ooooh ahora vamos a parar la filmación para traer ese chupon ya para todo el trozo su chupon pom 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 hoy no en la mano no pom 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 su mano parece gelatina ya voy a chuparla vamos a taparte porque esta un poco bien linda acá ay que bonita bebe que bonita bebe sus ojitos redonditos su mirada cuadradita vamos a hacerle un buen poquito para que sea porque papito le gusta que sea ay 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 ¡Suscríbete al canal!